El hospital durante mucho tiempo, durante años, mantuvo internaciones domiciliarias y equipó a determinadas familias con un tubo de oxígeno. Este tubo debe estar en la casa de mucha gente. Nosotros lo que pedimos es, si por alguna razón, porque el paciente muere y si bien llamaron al hospital que lo fueran a buscar o lo que pasó, y saben o tienen un tubo de oxígeno que no estén usando por determinadas cuestiones, que por favor se comuniquen con el hospital, se comuniquen con la gente incluso también del municipio para poder ir a buscar esos tubos que lo vamos a necesitar. Con la llegada de los kits en las últimas horas, ¿cuándo se estaría teniendo los primeros resultados? ¿O a quién se los aplicaría? Estos kits ya llegaron ayer, en el día de ayer, seguramente ya mañana o pasado mañana van a estar la gente ya preparada para poder realizar las determinaciones y se les va a realizar las determinaciones a lo que definamos como caso sospechoso. Caso sospechoso es todo paciente que presente síntomas respiratorios y que estuvo en contacto durante los últimos 14 días con alguien, que puede ser un caso probable. Contar con las determinaciones o los kitacastos nos agiliza enormemente los tiempos en los cuales podemos tener el diagnóstico. ¿Y en cuánto tiempo podrías tenerse en la respuesta? Por lo menos 48 horas podemos llegar a tener los primeros resultados. El 19 de febrero hicimos la compra de barbijos quirúrgicos, donde el costo individual de cada uno era 3 pesos y un mes después, el 19-20 de marzo, tuvimos que salir a comprar nuevamente barbijos quirúrgicos comunes que cotizaban en los proveedores locales entre 69 y 80 pesos. Eso hace que aumente cada uno. La verdad que para nosotros es un baldazo de agua fría y esto nos limita un montón.